Reiteramos el saludo. Como les comentaba al inicio de este espacio, hoy estaremos acercándolos a la décima edición de la jornada literaria La Isla en Peso, evento que auspicia la Asociación Hermanos Aís en Guantánamo y que se estará desarrollando en los días del 24 hasta el 28 de enero. Y para conocer un poco más sobre este evento, me acompaña Dayron Martínez Tejeda, presidente del HS en el territorio. Bienvenido. Sí, muchísimas gracias Arleti. Como bien decía, estaremos desarrollando La Isla en Peso, un evento que en esta ocasión se dedica a la literatura de ciencia ficción en Cuba. Igualmente al 171 aniversario del natalicio de nuestro José Martín, una figura que siempre homenajeamos en enero. Y también a Óscar Hurtado, que en su 105 natalicio, pues también es una figura destacada dentro de la literatura de ciencia ficción en nuestro país. Cómo no, Óscar Hurtado. Coméntame sobre los principales invitados que estarán acudiendo a la cita. Claro, dentro del panorama de las letras cubanas contaremos con Ian Rodríguez, con Abel Helmes, igualmente con María Jesús Chávez, que fue la ganadora del premio BOTI 2023 en literatura de ciencia ficción el año pasado. E igualmente estará con nosotros Roberto González, quien es un espirituano, que fue el ganador de la beca de la noche boca arriba en el año pasado, que convocamos en medio del cuarto congreso. Actualizanos un poco sobre las principales actividades que van a estar desarrollando en esta edición. Sí, en esta ocasión estaremos como siempre llegando a las comunidades con lecturas, conversatorios, igualmente habrá conferencias, paneles, entre ellos uno dedicado al propio Óscar Hurtado. Hablaremos de la ciencia ficción en Cuba, de los premios calendarios que se han publicado en este apartado. E igualmente tendremos una exposición colateral que siempre forma parte de las dinámicas de la isla en peso. Esta vez es el premio de curaduría Fidelio Ponce de León, que se otorgó a Rey de Zamora, un santiaguero, que estará acompañándonos como regalo especial para Guantánamo en esta ocasión. Muchísimas gracias y éxitos en la jornada literaria La Isla en Peso. De esta manera nosotros despedimos nuestro contacto. Nos vemos en un próximo encuentro.